Lo que yo me puedo dar, no me está, en lo que no puedo aportar, un pedacito. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? El día que nos dejamos, lo entendí como el final, presumías de amores nuevos, yo no sé si va a herirme. Si lo hiciste, ya mentirás, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Y se me hace muy difícil, olvidaba de no empezar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también, si vuelvo, dime que me vas a dar. Nadie da más un espalde, ni hay quien viva de ilusiones, si otras ganan por lo que hacen. ¡Gracias!